Balacera en Tamaulipas deja 4 sicarios muertos y 3 detenidos. Un enfrentamiento entre policías y civiles armados en Matamoros, Tamaulipas, culminó con la muerte de 4 sicarios y la captura de 3 más. Los hechos ocurrieron cerca de la colonia Las Garzas, donde una persecución policial derivó en un cruento tiroteo. Durante el operativo fue asegurada una camioneta con blindaje artesanal. Las ráfagas sorprendieron a los vecinos y estudiantes de la Universidad Americana del Noreste, quienes grabaron el caos desde el suelo. Mientras se resguardaban la ciudad fronteriza, bastión del cartel del Golfo se vio envuelta nuevamente en la violencia del crimen organizado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!